¿Deseas utilizar tu chat GPT pero te sale una notificación la cual te menciona que hay muchas solicitudes en el momento? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces en esta ocasión te voy a enseñar a cómo arreglar chat GPT. Demasiadas solicitudes en una hora, inténtalo de nuevo más tarde. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro navegador. Ahora, por ejemplo, si aquí te sale la notificación que hay muchos usuarios en este momento y que no puedes utilizar el chat GPT, pues lo que te recomiendo hacer es que ingreses un navegador incógnito y vuelvas a ingresar. Ahora, si te sale el mismo problema, pues te recomiendo que te dirijas a la parte superior derecha, justo en donde se encuentra la flechita, la cual pues significa recargar la página. Entonces vamos a hacer esto por unas cuantas veces hasta que pues ya nos dé acceso como tal al chat GPT. O también lo que puedes hacer es ingresar con otra cuenta, ¿sí? Y aquí pues ya vas a poder tener acceso normalmente sin ninguna restricción. Y listo, eso sería básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este videotutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Sin nada más que decir, hasta la próxima.